Se nos acaba ya el tiempo. Antes de terminar quería hacerle una pregunta, como lo hicimos la semana pasada al presidente Sánchez. ¿Se compromete a venir aquí a Televisión Española a un debate a cuatro en campaña en las próximas semanas? Bueno, yo me comprometo al debate que se plantee y hoy ya hemos dicho en la rueda de prensa del comité de dirección que también pensamos que tiene que haber un cara a cara. Yo creo que en toda la historia democrática de España siempre ha habido caras a caras, en este caso cara a cara, con el presidente del gobierno y el líder de la oposición, como pasa en todos los países del mundo desarrollado. Entonces yo lo que creo es que independientemente de que luego haya otros formatos en otras cadenas, los españoles quieren ver un cara a cara con los dos candidatos que pueden ser presidentes del gobierno. Bueno, ya sabéis que aquí en Televisión Española nos debemos orientar también por las limitaciones de la Junta Electoral, pero recogemos el guante. Gracias por haber estado esta noche en el telediario, en esta edición especial. Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Buenas noches. Pues terminamos ya esta edición del telediario. Gracias por acompañarnos. En esta entrevista con el líder del PP, con Pablo Casado. Volvemos mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!